Procedo a la ceremonia con el notario. Está interesante, ¿verdad? Mi compromiso de no reelección, sufragio efectivo, no reelección, y le agregaría otro compromiso. Para que se tranquilicen los conservadores, no reelección y no corrupción, porque eso es lo que los trae muy nerviosos. Vamos a firmar ante notario o se va a certificar lo del escrito para que públicamente vuelva a quedar de manifiesto que no es mi propósito la reelección. No sólo estoy en contra de la reelección, sino que estoy proponiendo la revocación del mandato. Que en el 21 se le pregunte a los mexicanos si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Eso sí, hace falta. También se certifica ante notario público. Procedo a la ceremonia con el notario a firmar el libro. Bien. Sobre. Sobre. Vamos a hacer un botón. Están sacando. Lozal. Lozal. Bueno, pues, esta pluma es del notario. ¡Suscríbete al canal!